Y hola gente, si no lo hayamos en otro videito para el canal con el show que es de tormenta, 1 de 30 de probabilidad que te llegue a tocar y además si, tiene transformación, una transformación guapetona. Así que pues sin nada más que decir, vamonos con el videito del día de hoy. Comenzando con el video que prácticamente ya hemos comenzado, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar ese pedazo de like que se te agradece. Pues dicho eso, vamos con los requisitos que necesitamos para tenerlo desbloqueado al máximo. Como te dije al principio, este boblen es 1 de 30 de probabilidad que te llegue a tocar, además tiene una transformación. Vamos con su primer ataque y lo que necesitamos para tenerlo desbloqueado. Nivel 80, chi 450 y 13k de río. Prácticamente muy baratico, vamos con su segundo ataque. Circo láser, 375 de nivel, 1850 de chi y prácticamente 27k de río. Así que pues todavía sigue barato, muy barato, vamos por este tercer ataque. Trueno Celestial, 460 de nivel, 2800 de chi y 37k prácticamente de río. Así que pues esos serían sus ataques y ahora vamos a ver la prueba de daño. Algo muy importante, estas misiones de color verde, si eres darle nuevo de nivel bajito, te van a ayudar muchísimo. Prácticamente te llegan a dar hasta 50k de río por una misión super fácil. Así que pues vamos directamente a la prueba de daño. Aclaro algo importante y es que su primera transformación es la que ya llevo puesta. Esta es la transformación, ojo ahí. Esto te da una bonificación de 2300 de chi, 2400 de nin, 2500 de tai y 2200 de vida. Prácticamente esta transformación se desbloquea al nivel 400. Así que vamos a probar su ataque prácticamente con la C por acta aquí. Pau, este ataque de la C, ojo ahí, más o menos quita 60, 65k de daño. Su primer ataque está guapo la verdad. Tiene un cooldown de 25 segundos y prácticamente gasta unos 25, 26k de chi. Está baratico, está baratico. Vamos a ver si tiene ataque con la Q, a ver. Pues no, no tiene ataque con la Q, a ver con la E. Vamos a probar el ataque con la E por acá. Y tampoco tiene ataque con la E, así que ahora sí vamos a probar los 3 ataques que vienen del boble. Directamente ya con la transformación vamos a probar su primer ataque que se llama explosión de relámpagos. Nivel más o menos, el chi que va a gastar es 15k de chi con 25 segundos de cooldown. Así que vamos a probarlo por aquí, bro. Este sería su primer ataque. Aló, ¿viste, bro? Llega hasta el tercero, yo creo que sí, eh. Yo creo que este ataque puede llegar hasta aquí, pero más o menos hace unos 30, 25, 30k de daño individualmente. Así que está guapo, bro, de 30 a 25k de daño con un cooldown de 25 segundos. Ojo ahí. Así que vamos a probar su segundo ataque que se llama circo láser. Esto te gasta prácticamente 20k de chi y 20 segundos de cooldown que tiene. Así que vamos a probarlo por aquí. Voy a probarlo en el tronquito de la mitad porque, a ver. A ver, yo creo que este da más facha, bro. Ojo ahí, 70k de daño, bro. Sí, hace el doble que el primero. Hace mucho más daño que el primero. Aquí aclaro algo. Si tienes apretado más la tecla, más daño hace. Así que, pues, nice ahí, eh. Muy nice. Ahora sí voy a probar su último ataque que se llama trueno celestial. Prácticamente 20k de chi y 20 segundos de cooldown. Ojo en esto y es que yo creo que los tronquitos posiblemente no les afecte. Va, a los tronquitos no les afecta, pero a una persona sí. A un NPC o a otro jugador esta tormenta que creo, sí le afecta. Más o menos le quitaba 40 o 60 también k de daño. Así que está guapo la verdad. Como dije, esto gasta 20k de chi y tiene un cooldown de 25 segundos. Y esto sí hace daño. Ojo ahí. Lo más guapo, a mí me gustó la transformación. Prácticamente lo que lleva en las manos. No sé tú, pero, pero este sería el showcase del Bobland de Tormenta. Te hago acuerdo y es que ya sabes que en el canal estamos sorteando 3 Game Pass. Así que depende de ti, si quieres que llegue a la meta y regalaros Game Pass. Así que, pues, yo me despido por aquí y no olvides que esto es Shindolife. Hasta la próxima y adiós.